Oriel, 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 oriel Algo negro presente, yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar que combine los colores de la raza natural Que la raza es natural, que un negro como una negra es como noches y lunas Es como noches y lunas, que un blanco con una blanca es como leche y espuma Es como leche y espuma, todo negro, pelo, recio, rubia hasta de cazar Para que vengan los tíos con plumas de pavo, oriel, oriel Churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri-churri Gracias por ver el video